Donde quiera que tu vayas yo te seguiré Si, yo te seguiré Donde quiera que te escondas yo te buscaré Si, yo te buscaré Que si te vas pa' Rusia te seguiré Aunque me salga el pantalmán de Nikita Kuché Donde quiera que tu vayas yo te seguiré Si, yo te seguiré Donde quiera que te escondas yo te buscaré Si, yo te buscaré Que si te vas pa' China te seguiré Aunque tenga que bajarme con Chanca y C Donde quiera que tu vayas yo te seguiré Si, yo te seguiré Donde quiera que te escondas yo te buscaré Si, yo te buscaré Que si te vas pa' Rusia te seguiré Aunque tenga que cruzar el estrecho de Suez Donde quiera que tu vayas yo te seguiré Si, yo te seguiré Si, yo te seguiré Yo te seguiré Yo te seguiré O si, yo te seguiré O si, yo te seguiré Si, yo te buscaré A la China y C Yo te buscaré Ay, que si me voy pa' protein ya te seguiré Yo te seguiré Oye, oye Ya voy pa' allá Yo te buscaré Oye, oye Donde quiera que vayas yo te seguiré Yo te seguiré Yo te seguiré, yo te buscaré Ay, mírame, mírame, yo te seguiré Yo te buscaré, te buscaré Yo te buscaré Desde el mundo, mire, mírame, yo te seguiré Ay, oye Belén, oye Belén Yo te buscaré Donde quiera que estás, te encontraré Yo te seguiré Ay, mírame, 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 para bailar Yo te seguiré Te seguiré hasta el mundo, mira Belén Yo te buscaré Y con lo bueno que dices, vayá Yo te seguiré Ay, carrito, ven y ven y a votar Yo te buscaré Yo te seguiré, yo te seguiré Yo te seguiré, yo te seguiré